Prohíbete Prohíbeme Que no duermes si es que tú no estás Ni que mis sueños Acompañen tu soñar Prohíbeme Prohíbeme Que yo te quiera Y aún así Yo te Querré Me has dado días De calor y unos De horas de culpa Has ensanchado la razón De tantos sueños Por tren Abriste Playas con tu voz En un susurro de quietud Me has dado tanto Y tantas cosas con tu amor Que no me puedo Llevar Sin tu latido alrededor Que no comprendo el despertar Si no estás tú en mi corazón Que aún tengo tanto para nadar Que aún tengo tanto para nadar Y que sé corto el tiempo Que estoy sintiendo Que estoy sintiendo Que te pierdo sin luchar Hoy Prohíbe Que te acompañe a todas partes Prohíbe Que no duermas Que no duermas Si es que tú no estás Ni que mis sueños Acompañen tu soñar Prohíbe 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 Que yo te quiera Y aún así Y aún así te querré Y es que es tan grande el corazón Cuando se está empezando a amar Que ni la misma eternidad Se me hace larga junto a ti Tengo mi vida en el azar Y soy los números sin piedad Que con mis brazos Que con mis brazos está la suerte ya en pie Tantas mañanas me gustan Entre las amas de amor Tantos susurros, tanta piel Para tan poca claridad Eso es distinto a lo demás Sin ánimo de comparar Pero me amas o mi vida no es igual Prohíbe Prohíbe Que te acompañe a todas partes Prohíbe Que me despieres Que me despieres Pensando en que me abraces Prohíbe Que no duermas Si es que tú no estás Ni que mis sueños Acompañen tu soñar Prohíbe 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 Que yo te quiera Y aun así Yo te querré Yo te querré Y besos sin nombre Limpiar mi cuerpo De tantas caricias Que ya no estremecen Abrir el armario De rancios recuerdos Recibir tu cuerpo Como si fuera el primero Entre mis brazos Quiero sentir Todo mi cuerpo vibrar Mil mariposas volando en mi ombligo Romper el amor Y así contigo Desnudar las flores De un amor prohibido Quedarás miedo Y abandonarás el cariño tan nuevo Pensar que no existe Enamor abandono Saborear las mieles De una caricia en mi pecho De entre tus dedos Ven, amor mío Abre caminos que aplaquen dolor Ven, amor mío Hay tantos motivos que empujan amar Que no puedo dejar Que no puedo dejar Ni una brisa Un al azar Que me dejo llevar Y la vida dirá Solo un paso De terminar Todo un camino Quiero explotar En un castillo de luz Cientos de estrellas rompiendo en la noche Que la oscuridad pierda sus bordes Y espantar las sombras Que aún yacen sin nombre Pintar contigo Un arco iris mojado en la lluvia Bailar empapada En dulces exercias Retomar perfumes De besos abiertos Que llegan Ahora en tus labios Ven, amor mío Abre caminos que aplaquen dolor Ven, amor mío Hay tantos motivos que empujan amar Que no puedo dejar Ni una brisa Un al azar Que me dejo llevar Y la vida dirá Solo un paso De terminar Todo un camino Todo un camino Quiero hacerme dueña De tu complicidad Solo con mi mente Tu rostro dibujar Regalarte el tiempo Para escucharte hablar Quiero abrir Quiero abrir mis manos Como fuentes de ser Y bajo mis llenas Tu piel se dormirá Quiero en tus abrazos Mañana despertaré Y sentir Y sentir Bajo Mis pies Esa lluvia Que Traes Esa forma De Preguir El Vento De tu existir Quiero abrir Quiero abrir ventanas Haciendo feliz Disfrutar cruzando Ese río Para ti Llenar de aventura Un pedazo Del río Quiero que bebamos De los vientos Del sol Que Todas las velas Se prendan Con tu luz Que a ti me pueda unir Como el labio Y sentir Y sentir Bajo Mis pies Esa lluvia Que Tu traes Esa forma De Regir El Mentor Tu existir Tu existir Y sentir Bajo Mis pies Esa lluvia Que Tu traes Esa forma De Regir Regir El El Bajo Tu existir El Bajo En el momento existen En el momento existen Como el amor que ha venido en el mundo Gracias